recientemente se ha liberado rectify 11 una versión de windows 11 que busca ojo solucionar todas las inconsistencias en diseño así es que vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo estoy de ustedes gracias a las excelentes y magníficas licencias de cdk offer puedes obtener windows 11 puedes obtener windows 10 puedes obtener también licencias de office 2021 y obviamente es febrero el día de sabanetín y hay códigos de descuento exclusivo así es que consulta los abajo ahí en la descripción puedes obtenerlo fácilmente aplicando el código después te vas a usar center y dicho esto ahí puedes visualizar lo que es tu licencia así es que ya lo sabes cdk offer en las mejores fechas así es que todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción consulta cualquier tipo de licencia de la mano de cdk offer dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo que quiero ya dejar muy en claro que esta liberación se dio prácticamente la semana pasada no pude abordarlo en su debido momento pero hay que destacar que a pesar de que se lanzó la semana pasada tuvo errores después se lanzó la versión 2.5 y de que estoy hablando de rectify 11 un windows 11 como debió haber sido y es que windows 11 llegó con un significativo cambio visual y a pesar de solucionar alguna de las más grandes inconsistencias del diseño del sistema y el producto que tenemos actualmente sigue estando muy lejos de ofrecer una interfaz unificada que no conserva infinidad de elementos de windows antiguos y esto es algo que algunos para algunos le da igual y es que en cambio a otros si les molesta bastante hay a quien le prácticamente le perturba tanto la situación que ha decidido arreglar por sí solo lo que es el windows 11 a través de programas de terceros y hay que decidir que sin duda entusiastas han elaborado a partir de una iso rectify 11 un windows 11 como si tal cual debió haber sido la gran rectificación visual y es que rectify 11 estarás viendo a lo largo de este vídeo mientras estoy explicando un poco más en torno a lo que es este sistema sin duda pues ahí lo que es prácticamente la instalación totalmente similar a la de windows 11 aunque obviamente nos vamos a enfocar en los cambios visuales y rectify 11 es una versión llamémoslo así una versión de windows 11 no quiero destacar otra palabra porque siempre que menciono otra en cuanto a versiones de windows 11 youtube censura los vídeos es creada por alguien que prácticamente no tiene que ver nada con microsoft no es un tema o un skin como tal ni algo que puede explicarse sobre su instalación actual en windows 11 es una iso completa de sistema operativo que está adaptada al máximo posible para que la interfaz luzca más consciente añadiendo el nuevo estilo mica y flu de sin en todas partes que faltan actualmente en windows 11 en la versión oficial actualizando más iconos e incluso también adaptándolas a las apps clásicas en windows 32 que microsoft todavía no actualizado al estilo de windows 11 incluso de hecho las ventanas instalación de windows 11 han sido actualizados para contar con una interfaz que sea más acorde y es destacar que rectify 11 ofrece un estilo visual ligeramente más consistente y con controles modernos en todos e incluso en los programas más antiguos de windows incluyendo el panel de control y todas sus herramientas no sólo la ventana del panel y esos iconos sino que prácticamente todo todo completamente todo el sistema además de esto tiene pues el tema oscuro verdaderamente que es más completo una de las deudas más grandes que nos dejó ahí microsoft en cuanto a windows 10 y también ahora en windows 11 y que hoy sigue sin pues aplicarse como tal en todos los elementos del sistema de hecho rectificación se lo aumenta ahí tanto en el administrador de tareas a cualquier cual o casi cualquier elemento fuera del explorador y la configuración si bien es cierto en la web 22 mil 557 ya pudieron agregar el modo oscuro al administrador de tareas ya rectify 11 lo había agregado en las versiones iniciales y rectify 11 hace un trabajo bastante bueno básicamente mejorar el diseño de casi todo el sistema con la intención de pulir todos los detalles que microsoft no lo ha hecho y bueno por ejemplo el menú contextual en el explorador de archivos es el antiguo y sin tener que hacer ese molesto clic en mostrar más opciones además de esto el clic derecho en la barra de tareas muestra más opciones ahí directamente los iconos en la barra y el botón inicio se alinean a la izquierda por defecto y las opciones de personalización clásica han sido traídas de vuelta también hay cosas como un reproductor de música alternativo empresa y también en el estado de que podríamos calificar hasta el momento el resto de este sistema operativo como totalmente eficiente y esto es justamente porque rectify 11 a simple vista luce muy bien el cómo funciona prácticamente es una historia del que tendremos que usar la día a día y con suerte deberías encontrar que es un sistema muy rápido responsivo pero casi con seguridad te encontrarás con varios fallos y posibles pantallazos azules es lo que ha advertido los creadores oficiales y bueno el mismo día que se lanzó la primera versión a las pocas horas decidieron bajar la versión web prácticamente para que no se pudiese obtener la primera hizo por fallas críticas después se lanzó la versión 2.5 se corrigieron todos estos fallos y hay que destacar que no se recomienda para nada instalar este sistema fuera de una máquina virtual a menos que lo hagas en una pc del que no dependas y que sólo sea por pura diversión prácticamente o en nombre de la ciencia y es que es un proyecto interesante del que debes estar pendiente pero tiene sin dudas fallos extraños que terminan en pantalla esos azules que te hacen entender mejor que la misma microsoft va bastante lento en todo el sistema de windows 11 así es que como he dicho te voy a estar dejando el sitio oficial de frente y 11 abajo en descripción también los post donde se dieron a conocer todo esto en fire el club en la cuenta oficial en twitter y demás información extra que se me escape sin duda toda la inconsistencia ahí todo lo que se puede rectificar de windows 11 en este sistema operativo y obviamente todo en torno a mejorar tanto en modo oscuro consistente errores en el aspecto del sistema y la configuración fluida así es que hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master tuto fuera pisa a 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